Bueno, vamos a cantar un pedacito de otra muy bonita canción, esta es de Noel Schneiger y Luis Fonsi, un muy bonito tema que me lo mostró mi hermano allá por el febrero de este año, y me sentí muy identificado con la letra de esta canción, vamos a hacer un pedacito que dice así... Quítame la rabia y la desesperanza, quítame los gritos y la desconfianza, quítame la noche en que te fuiste, quítame el engaño, quítame la pena, quítame la soga en que mi cuello quemar, quítame la angustia que me diste, me puedes quitar lo demás, ya lo mismo no puedo dar, si esos recuerdos se envejecer, pero por favor, dejadme... Por tu calor, tu confesidad, tu dedicación, tu sinceridad, tu amor, recibiéndome al llegar... ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad, yo prefiero ser un acuerdo de que mereces, eso déjalo, eso es mío y no me perteneces... eso déjalo, porque tú ya no te perteneces...